Cinco minutos más en la cama El olor de las tostadas por los pasillos El sol que calienta tu cara En esos días que hace frío Los buenos días que te da doña Paquita Ese aroma que es un vuelo a tu niñez La sonrisa de mi vieja al despedirme El reír con un amigo hasta no saber de qué Aprendí a ser feliz en el instante Que descubrí que lo sencillo es lo importante De qué sirven las victorias si no hay con quién brindar Lo más valioso que tengo no lo he tenido que comprar Quiero besos, los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad Quiero vida, llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero darles gloria Lo imposible se puede lograr Cantar a todo pulmón La sonrisa antes del beso Ese abrazo que hace que te crezcan alas Esa manera de bailar cuando nadie te puede ver Aprendí a ser feliz en el instante Que descubrí que lo sencillo es lo importante De qué sirven las victorias si no hay con quién brindar Lo más valioso que tengo no lo he tenido que comprar Quiero besos, los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad Quiero vida, llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero darles gloria Lo imposible se puede lograr Es que aprendí a ser feliz en el instante Que descubrí que lo sencillo es lo importante Quiero besos, los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad Quiero vida, llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad Quiero besos, los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad Quiero vida, llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero darles gloria Lo imposible se puede lograr Lo imposible se puede lograr Prometí olvidarte, pero adónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido En mi despego Cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá Dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirar regresará Y será la oscuridad que me está matando Volverá Dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Mire no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre en mi primer verso Y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar Pachatita de Romeo cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia Tiene diez amigas y ninguna son competencias Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sería poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y tu último tu apellido Manuel Turizo Sé que soñaste mil veces con otro mundo Quizá con más suerte Y hoy solo ves dolor, solo una ilusión de ti Sé que el esfuerzo es en vano Que como el agua se escapa en tus manos Pero aún te quedo yo, late el corazón por ti Ahora voy a respirar, tan profundo y sin dudar Lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré, mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando enciende ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré, mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Yo, me enseñaste a vivir de repente Mirar la vida sin miedo y de frente A no rendir mi amor, ver la solución A no huir Nos juramos lo bueno y lo malo Y eso me incluye, te toca aceptarlo Hoy seré fuerte yo, mi armo de valor Por ti Ahora voy a respirar, tan profundo y sin dudar Lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré, mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando enciende ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré, mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Yo, yo seré el aire que impulsa el vuelo Si tu ala está herida Viento del sur, sobre el azul Mira mis ojos, si un día te olvidas Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrázame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré, mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando encienda ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado No te dejaré, mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Yo Tengo una depresión por vacacionar que ni me la creo Una sensación de estar tan arriba que me mareo Porque esta vida es un jaleo Llego tarde a cada sitio Salgo guapo y vuelvo feo Soy amigo del dueño, como en el interior Miento callado y serio, en moto un jugador Yo si quieres te enseño, ponte gafas de sol Y nos vamos to' lejos pa' escapar de la presión Fueron tus besos, esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos, que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos, esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos, que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Yo quedo viviendo a doble y te veo el doble de guapa Lo que me da la vida a veces también me mata Esto también te engancharía, si un día lo captan No to' la adrenalina y las ojeras delatan Ahora te jodes y te aguantas le digo Parto del espejo como un desconocido Me porto mal, le echo la culpa a Cupido Pero sabes de sobra como te miro Y tengo en la habitación las valijas del último concierto Vivo en el check out de un hotel cualquiera de los del centro De cualquier ciudad yo no sé ni cual cuando me despierto Miro a cada lado en paranoia o porque no te encuentro Fueron tus besos Y esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos Que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos Que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos Que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos Como siempre ¡Suscríbete al canal! Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Cinco minutos más en la cama El olor de las tostadas por los pasillos El sol que calienta tu cara En esos días que hace frío Los buenos días que te da doña Paquita Ese aroma que es un vuelo a tu niñez La sonrisa de mi vieja al despedirme El reír con un amigo Ese aroma fuerte Los besos me dan libertad Quiero vida Llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla Esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero Darles gloria Lo imposible se puede lograr Cantar a todo pulmón La sonrisa antes del beso Ese abrazo que hace que te crezcan alas Esa manera de bailar cuando nadie te puede ver Aprendí a ser feliz en el instante Que descubrí que lo sencillo es lo importante De qué sirven las victorias Si no hay con quién brindar Lo más valioso que tengo No lo he tenido que comprar Quiero besos Los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte Los besos me dan libertad Quiero vida Llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla Esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero Darles gloria Lo imposible se puede lograr Dice que aprendí a ser feliz en el instante Que descubrí que lo sencillo es lo importante Quiero besos, los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad Quiero vida, llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad Quiero besos, los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte, los besos me dan libertad Quiero vida, llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero, danles gloria Lo imposible se puede lograr Prometí olvidarte pero a dónde voy Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós Acelerar mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Y de último tu apellido Sería poco yo decirle adiós Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad Seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de vallenato Pa' los viejos recordar Pa' chaqueta de Romeo Cuando ella quiere bailar Lo más que me gusta de ella No necesita apariencia Tiene diez amigas Ninguna son competencia Sabes lo que da Que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco Y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta de ella No necesita apariencia Tiene diez amigas Ninguna son competencia Sabes lo que da Que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco Y se me convierte en tendencia Yo te confieso Me vuelvo loco Cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos Acelera mis latidos También que sepas Que sé de a poco Decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso Y de último tu apellido Manuel Turizo Ozona Sensei Julian Turizo La Industria Inc Promete olvidarte Pero tú me pongo Yo tu recuerdo conmigo Es mi corazón Que no te dice adiós Pero en mi mente Te lo digo Sé que soñaste mil veces Con otro mundo Quizá con más suerte Y hoy solo ves dolor Solo una ilusión De ti Sé que el esfuerzo es en vano Que como el agua Se escapa en tus manos Pero aún te quedo yo Late el corazón Por ti Ahora voy a respirar Tan profundo Y sin dudar Lucharé hasta el final Te despertaré Bajo un cielo de auroras Te despertaré Cuando estemos a solas Abrázame No te soltaré Sigo aquí a tu lado No te dejaré Mientras tenga un corazón Por ti andaré Te despertaré Cuando el alma no llore Te despertaré Cuando enciende ilusiones Escúchame No te soltaré Sigo aquí a tu lado No te dejaré Mientras busco el sol De un nuevo amanecer Tú duerme mi amor De la vida ya me ocuparé Me enseñaste a vivir de repente Mirar la vida sin miedo Y de frente A no rendir mi amor Ver la solución A no oír Nos juramos lo bueno y lo malo Y eso me incluye Te toca aceptarlo Hoy seré fuerte yo Mi armo de valor Por ti Ahora voy a respirar Tan profundo y sin dudar Lucharé hasta el final Te despertaré Te despertaré Bajo un cielo De auroras Te despertaré Cuando estemos a solas Abrázame No te soltaré Sigo aquí a tu lado No te dejaré Mientras tenga un corazón Por ti andaré Te despertaré Cuando el alma no llore Te despertaré Cuando enciende ilusiones Escúchame No te soltaré Sigo aquí a tu lado No te dejaré Mientras busco el sol De un nuevo amanecer Duerme mi amor De la vida ya me ocuparé Yo Yo seré el aire Que impulsa el vuelo Si tu ala está herida Tiento del sur Sobre el azul Mira mi sol Si un día te olvidas Te despertaré Bajo un cielo De auroras Te despertaré Cuando estemos a solas Abrázame No te soltaré Sigo aquí a tu lado No te dejaré Mientras tenga un corazón Por ti andaré Te despertaré Cuando el alma no llore Te despertaré Cuando encienda ilusiones Escúchame No te soltaré Sigo aquí a tu lado No te dejaré Mientras busco el sol De un nuevo amanecer Duerme mi amor De la vida ya me ocuparé Yo Tengo Una depresión Por vacación Alguien y me la creo Una sensación De estar tan arriba Que me mareo Porque esta vida Es un jaleo Llego tarde A cada sitio Salgo guapo Hoy vuelvo feo Soy amigo del dueño Fumo en el interior Miento callado y serio En moto un jugador Yo si quieres te enseño Ponte gafas de sol Y nos vamos todo lejos Pa' escapar de la presión Fueron tus besos Esa carita que me tienes preso Ni los focos Ni los excesos Que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Esa carita que me tienes preso Ni los focos Ni los excesos Que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Yo que voy viendo a doble Y te veo el doble de guapa Lo que me da la vida A veces también me mata Esto también te engancharía Si un día lo captan Reto la adrenalina Y las ojeras delatan Ahora te jodes Si te aguantas le digo Parto del espejo Como un desconocido Me porto mal Le echo la culpa cupido Pero sabes de sobra Como te miro Y tengo En la habitación Las valijas Del último concierto Vivo en el check out De un hotel cualquiera De los del centro De cualquier ciudad Ya no sé ni cual Cuando me despierto Vivo a cada lado En paranoia O porque no te encuentro Fueron tus besos Y esa carita Que me tiene preso Ni los focos Ni los excesos Que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita Que me tiene preso Ni los focos Ni los excesos Que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita Que me tiene preso Ni los focos Ni los excesos Que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita Que me tiene preso Ni los focos Ni los focos Ni los excesos Cuando estoy en la habitación Amarte como te amo Es complicado Pensar como te pienso Es un pecado Mirar como te miro Está prohibido Pero ¿Qué vas a tocar? Y que la ve Tocarte como quiero Es un dedito Ya no sé qué hacer Para que haces bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío Te lo daría Hasta mi religión La cambiaría Porque hay tantas cosas Que yo haría Pero tú no me das Ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que haces bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Para hablar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada El sol de las tostadas por los pasillos El sol que calienta tu cara En esos días que hace frío Los buenos días que te da doña Paquita Ese aroma que es un vuelo a tu niñez La sonrisa de mi vieja al despedirme El reír con un amigo hasta no saber de qué Aprendí a ser feliz en el instante Que descubrí que lo sencillo es lo importante ¿De qué sirven las victorias? Si no hay con quién brindar Lo más valioso que tengo No lo he tenido que comprar Quiero besos Los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte Los besos me dan libertad Quiero vida Llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla Esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero Darles gloria Lo imposible se puede lograr Cantar a todo pulmón La sonrisa antes del beso Ese abrazo que hace que te crezcan alas Esa manera de bailar cuando nadie te puede ver Aprendí a ser feliz en el instante Que descubrí que lo sencillo es lo importante ¿De qué sirven las victorias? Si no hay con quién brindar Lo más valioso que tengo No lo he tenido que comprar Quiero besos Los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte Los besos me dan libertad Quiero vida Llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla Esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero Darles gloria Lo imposible se puede lograr Ejo, 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 ejo Ejo, ejo, ejo Ejo, ejo, ejo Y es que aprendí a ser feliz en el instante Que descubrí que lo sencillo es lo importante Quiero besos Los besos me dan buena suerte Los besos me hacen más fuerte Los besos me dan libertad Quiero vida, llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad Quiero eso, por eso me da buena gente Por eso me hacen más fuerte, por eso me dan libertad Quiero vida, llenar mi vida de vida Y toda esa vida vivirla esquivando la normalidad Y a la gente que yo quiero, darles gloria Lo imposible se puede lograr Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tus recuerdos conmigo Es mi corazón que no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Hoy quiero decirle adiós a la soledad Salir a buscarte sin ti no puedo más Voy a confesar lo que no dije jamás No hay punto final Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo De compartir contigo lo que ya no puedo Volverá, dedico todo el día a la soledad El brillo de su mirada regresará Y si irá a la oscuridad que me está matando Volverá, dedico todo el día a la soledad Moriría si regresaras Mire, no perdamos tiempo y dime la verdad Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Sería poco yo decir que quiero estar contigo Sería poco que tú y yo seamos solo amigos Hay mucho más en tu corazón que en el mío Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío Nunca conocerás soledad, seguro no quedará que se acabe la madrugada Un poco de brienato pa' los viejos recordar Pa' chaqueta de Romeo cuando ya quiere bailar Lo más que me gusta el día no necesita apariencia Tiene 10 amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Lo más que me gusta el día no necesita apariencia Tiene 10 amigas y ninguna son competencia Sabes lo que da que no lo opina la audiencia Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia Yo te comienzo, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido Manuel Turizo, Ozona Sensei, Julian Turizo, La Industria Inc Prometió olvidarte pero tú me pongo hoy Yo tu recuerdo conmigo Es mi corazón quien no te dice adiós Pero en mi mente te lo digo Sé que soñaste mil veces con otro mundo quizá con más suerte Y hoy solo ves dolor, solo una ilusión de ti Sé que el esfuerzo es en vano, que como el agua se escapa en tus manos Pero aún te quedo yo, late el corazón por ti Ahora voy a respirar tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras, te despertaré cuando estemos a solas Abrazame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando enciende ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Yo Me enseñaste a vivir de repente Mirar la vida sin miedo y de frente A no rendir mi amor Ver la solución A no huir Nos juramos lo bueno y lo malo Y eso me incluye, te toca aceptarlo Hoy seré fuerte yo, mi armo de valor por ti Ahora voy a respirar tan profundo y sin dudar, lucharé hasta el final Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrazame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando encienda ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Yo, yo seré el aire que impulsa el vuelo si tu ala está herida Tiento del sur sobre el azul Mira a mis ojos si un día te olvidas Te despertaré bajo un cielo de auroras Te despertaré cuando estemos a solas Abrazame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras tenga un corazón por ti andaré Te despertaré cuando el alma no llore Te despertaré cuando encienda ilusiones Escúchame, no te soltaré, sigo aquí a tu lado, no te dejaré Mientras busco el sol de un nuevo amanecer Tú duerme mi amor, de la vida ya me ocuparé Yo Tengo una depresión por vacación al que ni me la creo Una sensación de estar tan arriba que me mareo Porque esta vida es un jaleo Llego tarde a cada sitio, salgo guapo y vuelvo feo Soy amigo del dueño, como en el interior Tengo callado y serio, en moto un jugador Yo si quieres te enseño, no te gafas de sol Y nos vamos todo lejos pa' acabar de la presión Fueron tus besos, esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos, que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos, que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Yo quedo viviendo a doble y te veo el doble de guapa Lo que me da la vida a veces también me mata Esto también te engancharía, si un día lo captan No to' la adrenalina y las ojeras delatan Ahora te jodes y te aguantas le digo Parto del espejo como un desconocido Me porto mal, le echo la culpa cupido Pero sabes de sobra como te miro y tengo En la habitación las valijas del último concierto Vivo en el check out de un hotel cualquiera de los del centro De cualquier ciudad, ya no sé ni cual cuando me despierto Miro a cada lado en paranoia o porque no te encuentro Fueron tus besos, esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos, que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos, que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos, que me tienen casi en los huesos Fueron tus besos Y esa carita que me tiene preso Ni los focos ni los excesos Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Ganar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Chao Chao Chao